Música Hacía años que Little Mac no se sube a un ring, pero la hora ha llegado. Acompáñalo al podio de campeón en Punch Out, la vuelta de un clásico a win. Catorce años han tenido que pasar para que esta saga de boxeo de Nintendo vuelva a aparecer en consolas, desde su última entrega en Super Nintendo. A pesar del cambio efectuado en esta entrega, este nuevo Punch Out se asemeja al original de NES, conservando el sistema jugable y la mayoría de rivales. Hey, great work Mac. Now let's take down the next challenger. Little Mac es un joven pugilista que aspira a llegar a lo más alto, asesorado siempre por el bonachón y amante del chocolate, Doc Lewis. Así, comenzando como un don nadie y enfrentándonos a ridículos rivales como Glass Joe, avanzaremos en la clasificación mundial hasta hacernos campeones del mundo. Punch Out se aleja de cualquier simulador de boxeo convencional, siendo un juego totalmente arcade, rápido y frenético. El título posee una jugabilidad muy simple, teniendo como únicas opciones dar golpes con nuestra izquierda y derecha a la cara o el estómago del enemigo, agacharnos o esquivar hacia los lados. Además, al golpear en determinados momentos a nuestro rival conseguiremos estrella, pudiendo acumular hasta un total de 3, permitiéndonos lanzar un potente gancho al rostro de nuestro contrincante. Con estas posibilidades, el jugador no debe basar su estrategia en golpear a lo loco, sino saber esquivar los ataques del enemigo y contrarrestarle en el mejor momento. El juego permite 3 formas básicas de control. La primera de ellas es usando tan solo el Wiimote en horizontal, tal y como se jugaba en la vieja máquina de Nintendo, golpeando los botones para atacar y la cruceta para esquivar. Otra posible manera de jugar es conectando un nunchaku y usar los sensores de movimiento del mando para simular nuestros dos puños, usando el stick para esquivar y seleccionar la altura del golpe. Un tercer método consiste en usar la balance board junto a Wiimote y nunchaku, permitiendo esquivar con solo inclinar nuestro cuerpo, mientras atacamos moviendo las manos. Esta última configuración es muy inmersiva y divertida, pero en un juego como este, en el que constantemente se está esquivando, el agotamiento y la inquietud de movimiento se hace patente a los pocos minutos, por lo que es recomendable no usar la tabla. Pan Chao posee 13 boxeadores y un invitado sorpresa, proveniente de diversos países y extremadamente caracterizados, cada uno con sus distintas rutinas de ataque. Esta caracterización es uno de los puntos fuertes del juego, estando cada fúgil doblado en su idioma natal y desbordando humor por todos sus poros. Así, mientras que el japonés no duda en realizar una reverencia antes de comenzar el combate, el español grita palabras como toro y olé mientras golpea. Una pena que no haya subtítulos a nuestro idioma para todos los boxeadores, pues seguro que nos perdemos algunas frases muy simpáticas. Aunque a primera vista pueda parecer un juego corto, nada más lejos de la realidad. Derrotar a todos los luchadores no es tan fácil como parece, y a medida que avancemos la dificultad se irá disparando, teniendo que demostrar unos buenos reflejos y habilidad. Por si fuera poco, una vez seamos campeones del mundo, tendremos que volver a enfrentarnos a nuestros rivales para la defensa del título, los cuales regresan mejorando sus puntos débiles y con nuevas rutinas que nos cogerán totalmente desprevenidos, teniendo que cambiar nuestra estrategia contra ellos. Entre pelea y pelea, siempre podemos intentar una serie de retos que nos propone el juego, como derrotar a un boxeador en un determinado tiempo, o descubrir la forma de derribarlo de un solo golpe, desafíos que nos tomarán bastante tiempo debido a su dificultad. Como extra, el juego incorpora un modo para dos jugadores en el que dos Little Mags pelean entre sí, teniendo que derribar al rival tres veces para ganar. Los jugadores cuentan con la ayuda de la esencia de Giga, un indicador que aumenta conforme golpeamos y esquivamos. Una vez tengamos la esencia a tope, el personaje se transforma en Giga Mags, una mole lenta y poderosa, efectos que dura unos valiosos segundos en los que pondremos en apuros a nuestro amigo. Aunque entretenido, este modo multijugador es algo simplón, y no deja de ser un simple añadido a un juego más centrado en su modo principal monojugador. ¡Bien! ¡Aquí viene! Punch-Out sorprende por las cuidadas animaciones de los boxeadores, luciéndonos modelados con un toque cel-chaving que no dejan de gesticular y reaccionar a los golpes del adversario, además de salpicar sudor sobre el ring tras cada golpe encajado. Moratones, labios hinchados y dientes rotos están a la orden del día, desfigurando los rostros de ambos luchadores. Además, a modo de presentación para cada nuevo boxeador, antes de cada combate aparece un vídeo con diversas escenas sobre su pasado, para que podamos conocerlo mejor. El punto negativo es el público, que no destaca en exceso por su simple realización. El regreso de una saga como Punch-Out merecía un juego a la altura de las circunstancias, y sus desarrolladores, NetLevel Games, lo han conseguido. Un título sobresaliente, lleno de detalles y guiños para los fans de entregas anteriores, y divertido y adictivo como pocos, animando al jugador a que siga intentándolo a pesar de la extrema dificultad. Un juego que todo poseedor de una Wii debía tener, sea o no fan de los juegos de boxeo. ¡Boxa! ¡Uff! ¡Boxa! ¡Boxa, Mac! ¡Boxa! ¡Boxa, Mac!